La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Saludos para todos que el Dios de la vida les bendiga. Durante la actualidad de nuestro tiempo vemos difíciles situaciones, nos encontramos en muchos momentos cansados, agobiados, perturbados. Encontramos el cansancio de las actividades, también de los momentos tristes y dolorosos de nuestra vida. Y queremos encontrar el alivio de nuestro corazón, el alivio de nuestra vida cristiana. Jesús en el Evangelio nos promete un descanso que es necesario para el fortalecimiento de nuestra vida cristiana. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30, Jesús nos recuerda que su amor es para dar alivio a nuestro corazón. Por eso Jesús nos dice en el Evangelio, Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo los aliviaré. ¿Cuál es la carga que llevamos en nuestros días? Llevamos la carga del dolor por algún momento difícil, llevamos la carga de la tristeza, de la amargura, incluso también del pecado. Pero para encontrar ese alivio en el Señor debemos ir a su encuentro. Vengan a mí, vengan a mí, dice Jesús en el Evangelio. Debemos también, desde nuestra capacidad humana, abrir nuestro corazón a Dios para que Él, con Su palabra, pueda ayudarnos a crecer, aliviar, sanar esas heridas del pecado, de la tristeza, de los momentos difíciles que hemos vivido. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y encontrarán descanso, es el descanso que queremos encontrar en Jesús. Es el descanso que queremos vivir en Jesús. El descanso de la gracia que no nos deja pasivos, sino que nos fortalece para dar testimonio de Su presencia. Jesús que nos da la vida, Jesús que nos da Su amor, Jesús nos fortalece en los momentos difíciles de nuestra vida. Por eso, ante esos momentos, ante ese cansancio, debemos fortalecernos en Jesús. Jesús nos invita a que vivamos con ese corazón manso y humilde como el de Él. Aprendamos a amar, aprendamos a perdonar, aprendamos a sentirnos amados por Él, para que sentamos el alivio y su consuelo. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.